Unboxing de mi nuevo lego Y de un huevito que hay ahí que estoy haciendo por mi tarea Este video lo voy a subir a youtube, no puedo usar mi cara Porque no la tengo ni feria ni nada, pero no quiero Es un calamar de lego con el chip de creación de 3 en 1 O 3 in 1 de lego 31058 creator Y con piezas de otro kit de lego para rellenar estos espacios Todo lo demás son piezas del kit Y puedo mover los tentáculos gigantes articuladamente Con cada parte Y estos dos son otros pequeños tentáculos Que puedo usar para enganchar También voy a abrir mi nuevo kit Que llevo hace unos días por los exámenes Y yo también lo compraron Mi papá, más bien El día de hoy me van a comprar otro lego Estoy aquí grabando A ver Se supone que esto es un abre fácil, no un abre difícil Al día de hoy El mío lo tengo abierto para el abre fácil Pero este más bien parece un abre difícil A ver Lo pude abrir Por fin lo pude abrir Veremos que tiene en el interior Algunas piezas Incluyendo un palito luminoso Otras piezas Otras piezas Otras El creador El tutorial del pez Al parecer se puede armar también un cachalote En la aplicación ¿Mande? ¿Ya estás conectado? Sí, yo se lo mostré a la maestra Ya le gustó Los huevitos Y el tiburón codizo No, es que no me hacían hacer los huevitos Y ya se acababa la clase ¿Qué? Que los huevitos eran la última actividad ¿Pero si no acabas la clase? ¿Vas a hacer las once? Por eso Ay A lo que me estoy refiriendo es que ya se acabó la clase Que ya se acabó la clase ¿Cómo ya se va a acabar la clase? La clase se acaba hasta las dos del día